Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada de esta liga delante 2014-2015 con el Real Sporting de Gijón Jornada número 29 y en esta ocasión nos vamos a enfrentar al Leganés como visitante Es un Leganés que viene de la mano del crack de Sauk, el cual tenéis su canal en la descripción y su Twitter en el título del vídeo Así que ya sabéis, si queréis decirle cualquier cosa, os pasáis por ahí, por su canal, os suscribís, dejáis vuestros comentarios Y en su Twitter le podéis mencionar con lo que se os ocurra sobre el partido de esta tarde a las 6 Son ahora las 3 de la tarde, vamos un poco en tiempos, pero es que no tuve ocasión de editar el vídeo primero Y bueno, sobre todo, pues eso, agradecer a Sauk su colaboración, porque bueno, de hecho fue comentárselo y vamos, 100% de disponibilidad Y bueno, ya sabéis que me gusta jugar contra gente que es aficionada de dicho equipo Y en esta ocasión pues sé de buena mano que Sauk es un gran aficionado pepinero Pepineros es la afición del Leganés y hoy es su día, hoy han declarado el partido como el día del orgullo pepinero Donde no sé si es básicamente un día del club más o menos, en el cual los socios tienen que pagar Pero aparte deben de sacar unos precios bastante populares para hacer un yenazo absoluto en su cancha Como novedad, pues bueno, deciros que Johnny, tenemos a Johnny sancionado Sabéis que tenemos al Pichu, a Nacho Cases y a Barrera lesionados Y bueno, entonces hemos preparado una alineación con, pues bueno, Alex Menéndez en el lateral izquierdo Subimos a Isma, metemos a Mendy en el centro del campo A Mendy, perdón, a Mandy Y luego metemos a Juan Muniz por Carmona, a Guerrero por Carlos Castro Y bueno, a Alex Barrera sin convocar, Nacho Cases sin convocar y Johnny sin convocar Y aparte el Pichu sin convocar también Y ya estáis viendo, bueno, los primeros compases, las primeras jugadas Y visteis una muy buena diagonal de Isma López Que bueno, al final acaba en nada Pero bueno, la ocasión estuvo ahí La segunda jugada, el disparo lejanísimo de Alex Menéndez Que bueno, ahí fue muy flojo con pierna derecha Y bueno, Sauk que estaba intentando sacar la pelota jugada desde atrás La recuperábamos ahí con Juan Muniz que ganaba la línea de fondo Buscaba ahí un pase de la muerte Pero bueno, Guerrero entre que se colocó mal y el pase fue bastante malo No llegó a ningún lugar Ahora se acercaba una ocasión por mediación de Sauk Ahí la veis que lo mueve con Ravello Ravello internando por dentro Balón muy bueno para Chuli, Chuli, el peligro del delantero El killer del Leganes Que estrellaba ese balón en el lateral de la red Estaba ya bastante escorado Presionado por el defensa Y además, pues bueno Tenía muy poco ángulo Donde bueno, Alberto estaba bastante insituado Con lo cual la ocasión quedó en nada Otra jugada de nuevo Lorita por la banda derecha Ganando línea de fondo Y veis Lora que viene ahí regateando Con la finta Una finta hacia fuera Una finta hacia dentro Ganaba línea de fondo Y otra vez de nuevo el pase que buscábamos de la muerte Que no iba a llegar a ningún puerto Minuto 36 La primera jugada polémica Donde hubo una entrada bastante fuerte De Pape Mali Diamant Bueno, el dorsal 23 Un número bastante, bastante bonito La verdad Y bueno, ya veis como cazó a Isma López Llegó tarde Y bueno, el colegiado dictaminó Que era falta Y cartulina amarilla Filo del descanso Ahí veis que bueno Estaba atacando Sauk Pero bueno El colegiado decía Que ya hasta aquí llegaban Los primeros 45 minutos Ya os digo que el partido Fue un partido súper trabado Las posiciones equilibradísimas Muy pocas ocasiones Sí que llegábamos Pero no creábamos esas ocasiones claras Por eso bueno De ahí que básicamente Haya habido un par de aproximaciones En la primera parte Y nada Vamos a ver qué pasa en la segunda Donde iba a poner el balón En movimiento ya el Leganés De Sauk Ahí veis como bueno Sacaba hacia atrás Ahí veis la tarjeta Que tenía pues bueno Diamanka Que bueno Tampoco iba a ir a ser muy trascendente Y bueno La primera aproximación La segunda parte fue este centro Ahí donde llegaba Bernardo Ahí al punto de penalti con todo Pero el balón que rebotaba en un zaguero Iba despedido a córner Ese córner que iba a botar ya Con pierna izquierda A Juan Muñiz Colocando la pelota Ahí en el punto de penalti Llegaba Bernardo con todo Pero el remate Salía por encima de la portería Un remate que bueno Ahí visteis que envistió Incluso a su defensa Con todo Y bueno El remate que fue Iba bien orientado Pero un poco alto Siguiente ocasión Ahí la lleva Lorita Lorita que la pierde En una zona de tres cuartos En ofensivo Ahora la recupera Tiene Ravelo Por vención de Leganes de Sauk Álvaro en banda derecha Ahí veis la diagonal Muy bien de Álvaro Álvaro cruzando el campo Vete un balón interior brutal Para Diamanca Donde Luis Hernández No sé muy bien A dónde se dirigía La verdad que salió corriendo Como alma que iba el diablo Y Diamanca con pierna derecha Que a justicia A nuestro cancerbero Alberto Colocaba el 1-0 Sauk La verdad que la definición fue Bastante buena Porque remató justo por el centro Pero justo por donde no estaba el portero O sea No sé si pasa por debajo de un sobaco O por debajo del brazo O algo así Pero bueno Sobre todo La jugada es la diagonal de Álvaro Y ese pase interior Ahí veis a Luis Hernández Que no sé muy bien hacia dónde iba Y el remate Pues eso se pasa Justo entre el muslo Y el codo del portero Con lo cual bueno Pues ahí Nos colocaba la primera bolita Sauk Que se nos ponía el partido Un poco cuesta arriba 1-0 Y vamos a ver Si Podríamos hacer una remontada E incluso Bueno Buscar la victoria O al menos el empate Sacábamos de centro Ahí la movía ya Guerrero Para Endy Endy que salía con todo Y vamos a ver la siguiente ocasión La siguiente jugada Que fue más bien Una falta de Luis Hernández Marcándose partidazo Minuto 75 Un saque de banda Que controlaba ahí Tranquilamente Chuli Y bueno Creo que era Chuli Y bueno Luis Hernández pues decidió Pues parar la jugada Por lo sano Y el colegiado pues obviamente Viendo que era una jugada Una jugada clara Pues dictaminó Que fue falta Ahí veis En la esquina del área Va Álvaro con pierna derecha Y ojo Porque el balón sale Rozando la madera Rozando el lateral de la red Una falta muy templadita Alberto hacía la estatua Y bueno El golpeo que por suerte Para nosotros No encontró portería Y va a ser época de cambios Y va a haber que mover Banquillo Vamos a poner un 4-4-2 En detrimento del 4-2-3-1 Y vamos a meter En banda derecha Carmona Vamos a meter también A Pablo Pérez Para enganchar En la media punta Y vamos a sustituir A Alex Menéndez Vamos a empujar A Muñiz A la izquierda Y Alex Menéndez Vamos a meter A el ratón Castro También íbamos a meter Bueno eso Pablo Pérez Carmona Y Carlos Castro Por parte de El alba también iba a haber cambios Entraba Bueno entre otros Mantovani Ex del Oviedo Central Bastante puerco En la época Al menos que estuvo En el Oviedo Porque Se Se Es un central Si no me equivoco Argentino De estos que Que vamos No hacen amigos Como se suele decir Y bueno Vamos a hacer ese cambio Buscando los dos delanteros Para intentar generar Más trabajo arriba Y veis la afición de Legan Es volcadísima Animando a tope A tope con la cope Y vamos a ver la siguiente ocasión Minuto 85 Isma López En banda izquierda Jugando para Guerrero Por dentro Guerrero Que va a encarar Buscando la velocidad Y sale hacia atrás Un poquitín Buscando la ayuda Palón interior Para Carlos Castro Carlos Castro Que con un rebote Se la lleva Mantén la presión La tiene Soriano Chica Soriano Le queda la pelota Guerrero presionado Por Mantovani Ojo Vamos Mantovani Y pierna derecha Guerrero Reventándola El palo del portero Ahí veis que bien La disputó Como la luchó Con Diamancas Se zafó de Mantovani Y el golpeo seco Por el palo del portero Un peine total Reventándola Y el portero Que bueno Se tira muy bien Pero obviamente El disparo Era desde muy cerca Y muy fuerte Y vamos Ponemos las tablas En el marcador Sobre todo Me quedo con la rotura A Mantovani Que arrastró culera Por el suelo Bastante Bastante bien Miguel Ángel Guerrero Minuto 87 Colocábamos las tablas Al menos estábamos arañando Un punto Que el partido Estuvo muy muy complicado Como ya os comenté Es un partido Super igualado Muy difícil de jugar Aparte ya sabéis Lloviendo Con estos equipos Que tampoco tienen Digamos Grandes estrellas Del fútbol moderno Y bueno Pues ahí lo vi Aparte de las bajas Claro Tenemos a Ioni Que es el mejor Del equipo Vamos a decir Que con Lora Es de los dos mejores Y bueno La última jugada Aquí estábamos Elaborándola Por la banda derecha Con Carmona Y Lora Pero al final La buena defensa De Sauk Achicó el balón Y el colegiado Dijo que hasta aquí El partido Tablas en el marcador Empate a uno Un punto para cada uno Un buen partido Sobre todo Agradecer a Sauk Esa colaboración Muchísimas gracias Loco Un placer Y bueno Pues que deciros chicos Si os gustó el vídeo Siempre se agradece Ese like Esa suscripción Esos comentarios A ver que pensáis Como se va a dar el partido O si lo veis Después del partido Pues bueno Que os pareció el partido Lo que queráis Podéis dejar aquí abajo Siempre intento responder Vuestros comentarios O dudas Y nada Pues lo dicho Nos vemos en próximas jornadas Nos vemos en próximos partidos Del Sporting Y eso Pasaros por el canal De Sauk Dejarle ahí algún comentario Nos vamos a ir viendo Pues en próximos vídeos Ya con el Sporting La semana que viene Jugamos en casa Sobre todo bueno Un empate A ver si esta tarde Podemos arañar algo más Para hacer válido Y para hacer muy bueno El empate contra los Palmas De la semana pasada Y dormir incluso Si ganásemos hoy Dormiríamos como líderes Esta noche De la Liga Adelante Un abrazo a todos chicos Os dejo con las mejores jugadas Con lo que va quedando De resumen del vídeo Y con las estadísticas del partido Nos vemos en próximos vídeos Señores Un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!